Está comiendo su... El intento, sí. Proceptivo pollito. Como marca la ley. ¿Qué tal Mario? Pero mira la cámara. ¿Eso es mi plato? Está bueno mi plato. Jalda, ¿qué tal el pollo que te dije? Pollo a la sal, ¿no? Buenazo. Estamos haciendo una pausa antes de... de ir para Ollantaytambo. A ver, me la pena me ponen... ¡Ah! Está bueno, loco. ¿Qué tal está, bro? Bien, ¿no? Juego de saladita. Un sitio bastante rostico. Como marca la ley. Acá en el local, ¿eh? Sientito, hermano. Ahí, fuerte. Despídete. Vas a alimentarte.